Muy buenas noches, les recuerdo que el próximo 6 de noviembre en el Club Náutico Villa Constitución se realizará la 14ª edición de la Copa Osvaldo Boulan, estamos hablando de natación en aguas abiertas estando en juego justamente para los socios de la entidad, la Copa Challenger Osvaldo Boulan. Mañana estaremos ampliando sobre el fútbol de la Liga Regional del Sud, cuartos de final partidos de ida donde Libertad le ganó al Arroyo Secuatleticlub, empataron en el Clásico de Figuera, empataron Mariano Moreno y Talleres y Unión le ganó en Palme Central. Esto lo ampliamos mañana. Pero el que no pudo ganar, el que no pudo pasar en básquetbol de primera división de la Asociación Nicoleña fue Riveras del Paraná, que en su gimnasio recibió a defensores de Belgrano de Villa Ramallo en el partido revancha. En Villa Ramallo había ganado defensores. Este era el partido revancha, que también volvió a ganar defensores y se clasificó a la final de la categoría A2, por lo que va a definir el ascenso a la categoría A1 con la Emilia, en lo que será una serie de tres enfrentamientos. Defensores había ganado 94 a 79 en Villa Ramallo, mientras que acá en Villa Constitución le ganó en el partido que estamos viendo 81 a 73 a Riveras del Paraná en tiempo suplementario. En el tiempo normal finalizaron 70 iguales y el suplementario lo definió 11-3 en su favor el equipo visitante, el equipo dirigido por Gastón Petrella, ex técnico de Riveras del Paraná. Defensores que así, de esta manera, ganó la posibilidad de ir a la final para el ascenso a la A1. Defensores 81, Riveras 73, Ibañez Gilarducci los árbitros, 14-11 primer segmento para Riveras, 24-15 para Defensores el segundo, 20-12 el tercero para Riveras, 23-21 el cuarto para Defensores y como les dije el suplementario 11-3 para Defensores. Por Riveras jugaron Tiglio, que convirtió 25, Juan Manuel Ciudad que convirtió 27 y fue el máximo anotador, Cuchi Uleta, Matías Bastonero que convirtió 3, Rodrigo Ferroni metió 13, Leaudet, Mendoza, Godoy y Godoy. El máximo anotador de Defensores, el zurdo Saloco con 20, decidió Domenech con 19. De esta forma, Riveras seguirá en la A2, mientras que Defensores pasará a la final y si gana irá a la A1. Bueno, Riveras deberá jugar en la A2 con Don Bosco, Sacachispas, Deportivo San Nicolás y el que pierda de Defensores y la Emilia en la final. En este partido que estamos viviendo entre Riveras y Defensores se reinauguró, por llamarlo de alguna manera, el piso del gimnasio de Riveras del Paraná que fue reparado completamente a nuevo. Un piso fantástico, quedó espectacular, lo levantaron, lo lijaron, lo repararon, lo pintaron y lo laquearon. Quedó impecable como estamos viendo. De esto y de otras obras en Riveras del Paraná nos habla su presidente, Gabriel Cura, y también una breve reflexión de Rodrigo Ferroni que jugó en este partido entre Riveras y Defensores. Gracias a Dios pudimos terminar con la obra esta que era muy importante porque se estaba deteriorando bastante el piso. Y bueno, en conjunto con las disciplinas que usan el gimnasio, tanto volei como basque, nos pusimos de acuerdo en un esfuerzo bastante grande de las disciplinas del club para poder llevar a cabo la inversión del arreglo del piso. Se hicieron reparaciones en zonas donde en su momento cuando la gente que lo puso, que no fue la misma, había bastidores que nosotros, los chicos que lo pusieron, no saben porque va abajo, que estaban por ahí mal puestos, entonces al pisarse fueron rompiendo las maderas, un problema de humedad por la zona también deterioró los bastidores. Y bueno, hubo una reparación, un cambio de maderas, y bueno, pulir y plastificar con una laca especial que esta gente es la que le está poniendo, le puso los pisos al Senar, a la cancha de San Lorenzo, trabaja en todo el país. ¿Cómo se da lo de la presidencia? ¿Cómo encontrás a Rivera del Paraná, si bien vos estabas acompañando porque eres vicepresidente y porque venís trabajando desde hace mucho tiempo en el club, pero ahora desde lo más alto de la comisión directiva? Sí, no, el club está relativamente bien, como todos los clubes de la zona y del país. Además en este momento con el tema tarifario y todo, se complica un poco. Mirá, hay varias propuestas, hay varios proyectos. Yo, gracias a Dios, estuve reunido hace un mes en Secretaría de Deporte con el señor McAllister, el Secretario de Deporte de la Nación, con un proyecto de un subsidio para hacer un salón de usos múltiples, futuro arreglo de la parte de gimnasia deportiva y primordialmente es empezar a dar de forma al campo de deporte del club. Hoy el club lo que tiene deportivamente, gracias a Dios, tenemos todos los deportes prácticamente. Nos falta la parte social. Por eso también tenemos convenio, estamos armando un convenio con el sindicato municipal, que eso está bueno para que el socio de Rivera lo sepa, para la parte social. Hacer un convenio de reciprocidad para que el socio o el afiliado al sindicato y el socio del club puedan usar la parte municipal. Dejame informarles también que el día 12 de noviembre, gracias a una gestión de Germán Giacomino, con Diana Muñoz, vamos a traer la jornada solidaria que hacen ellos y que los fondos van a ser usados para la parte edilicia. Tenemos, no quiero dejar de agradecerle también a la municipalidad que nos está brindando el apoyo también en la parte de todo lo que sea referente a infraestructura en el sentido de llevarnos agua corriente que pasa enfrente del camping nuestro para que los chicos cuando empiecen a entrenar puedan tener agua corriente. Bueno, Gabriel, y volviendo al piso, volviendo a esta obra fantástica que tiene Rivera del Paraná, obviamente que esto es muy costoso, como vos decías, hay que solventarlo y está todo el gimnasio de Rivera a disposición para todas aquellas empresas que quieran aportar con publicidad las puertas abiertas. Sí, sí, ese es un gran anhelo que tenemos, ya tenemos ya varias empresas que nos están dando una mano, pero la idea es terminar de vender la parte publicitaria que hoy la está haciendo el club y más que nada para solventar los gastos. Hoy el piso nos dio una mano, no quiero dejar de reconocer a Tato Marrones con la Mutual, que nos facilitó los cheques para poder pagar, porque eso fue también algo que pudimos gestionar con la gente de la empresa, que nos dio pagar sin interés el piso en 8 meses, que hoy no es poco y con el compromiso que tenemos nosotros como club, como disciplina, de vender publicidad, que ya la tenemos bastante avanzada, pero siempre es bueno que el ribereño o la sociedad nos ayude el tema publicitario. El rumor, el comentario que tengo, cortito porque ya empieza el partido, el comentario que tengo, el rumor es que tuvieron que reparar el piso porque juega Ferron y dijeron, y viste, estaba difícil para que aguante, pero bueno, pues se pudo hacer por suerte, tenemos una cancha como nueva, nos estamos dando cuenta cuando la picamos, vuelve bien, así que vamos a ver si la podemos disfrutar. Gigante, qué lindo que a esta altura de tu vida puedas disfrutar de esto acá. Y la verdad que sí, pude ver la inauguración, ahora una reinauguración, y bueno, pero vamos a seguir trabajando para seguir viendo cosas. Y los pibitos, los más chiquititos, agradecidos. Y bueno, espero, agradecido al básquet, al club, por lo que estamos haciendo todos. Gracias Rodri. Gracias a vos. Gracias. Gracias.